¿No iba a hacer comida hoy? ¿Por qué? Había. Había. ¿Y qué es lo que está todo en el rebre? ¿Qué pasa si te haces salir a ver a la vieja Zangana esa? ¿Quién te escondió el vaso de la licuadora? Mi marido. El cacatúo de mi marido. Le pregunté y dice que no, que no salte. Si les agarra la tos. No cocinen. Ay, llegó la marina. ¿Qué iba a hacer? No, no, no. Miren, puse el arroz aquí, le puse agua, le voy a poner aceite. Ah, que cascatúo. Le voy a poner aceite. Y toda la sal. ¿No miras la sal ahí? Ay, aquí está. Le voy a poner poquita sal. Si miran que es mucha, si miran que es mucha sal a la que le pongo, ustedes ignoren que así me gusta a mí. Este sazón me gusta a mí. Si a ustedes les gusta sin sal, perfecto. A mí me gusta con sabor. Le puse aceite, arroz, agua, aceite, poquita sal. Y lo voy a poner, lo voy a poner en la ollita eléctrica, ¿ok? Nada más que la olla la tengo así. Y aquí ya hice un poco, miren. Ahorita voy a freír. Voy a freír los camarones. Con aceite. Empieza de nuevo que lo voy a hacer. Nada más este, el arroz, este es el que hice, nada más. Pones el arroz. Le pones aceite. Poquito aceite, nada más para que no se pegue en la ollita. Para que lo, lo, cuando se apague lo puedas quitar de la ollita. Este. Voy a poner los camarones. Voy a poner los camarones a freír. Ay, ya se me murió el camar, se estaba, el sartén se estaba quemando. Y un poquito que lo quites en frío. Le voy a poner, hola Gaby. Le voy a poner, este, poquito sal de ajo. Poquito, eh, porque esto es salado. Y como le vamos a poner, este, salsa soya al arroz. Este, si sazonamos mucho las carnes, se nos va a poner muy salado ya cuando tengamos preparado todo, ¿ok? Por eso le vamos a poner poquito, no mucho. ¿Dónde está mi? Mi cuchara. Aquí está. Un poquito perdida, pero volví. Hola, Alessandra. Hola, Lupita. Compartan, chulas. Ok, aquí tengo los camarones, ¿ok? Mira. Los voy a freír, ¿ok? Y aquí. Aquí tengo el arroz. Es arroz blanco, ¿ok? Puse otro poco porque cuando hago esto, hago bastante. Porque nos gusta mucho. Hola, ayer no pude ver cuando te estabas pintando. ¡Hola, Miriam! Sí, vi que me estabas escribiendo cuando hice las mixtas. Pero ya después de que medio vi el video, vi que, este, me escribiste, pero no me salió tu comentario. Ok, aquí tengo el arroz, ¿ok? Ya está cocido. Miren, aquí tengo puerco, trocitos de puerco ya picados, por eso me tardé porque lo estaba picando. Aquí tengo salchicha, este, picada. Aquí tengo el pollo. Voy a poner esto en una cita. Le vamos a poner, ah, 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 camarón, puerco, salchicha, pollo, ah, cebollín y huevo, ¿ok? Hola, estrellitas. Compartan, chicas. ¡Hola, estrellitas! Y ya, ya, ya puse a cocer, este, más arroz. Nada más ponen el arroz, yo lo hago en la ollita eléctrica, ¿ok? Es arroz, este, blanco. Pero yo utilizo, yo utilizo este porque este no sabe, no sale más sudo. ¿Ok? Este sale, este arroz sale bien sueltito, no sale más sudo. Con ese arroz, hasta la que no sabe hacer arroz, este, le sale, porque yo no sé hacer arroz en ollas. Y con ese arroz, ese arroz sí me sale. Pero cuando hago arroz del otro, del, 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 ma, majanta, ¿no cómo se llama? Ma, no sé qué, ni sé cómo se llama. Me sale bien más sudo, como si es arroz para puercos. Salchicha, salchicha, camarones, puerco, pollo, huevo y cebollines, ¿ok? Y después, este, salsa soya. Ahorita van a ver cómo lo voy a ir haciendo. Salsa soya, ¿ok? Y déjame peino, porque siempre no te voy despeinada. Es que no puedo. No puedes, tranquila, Lupita. No puedes compartir. En el otro me pusieron como spam, mejor no le, no le muevo. Oh. Compártanlas, que están viendo, chicas. Porque la Marina no puede compartir. Me la tienen castigada. La Barbarita, anda, anda la Barbarita. Alguien que me vaya a traer a la Barbarita. La Barbarita es otra que comparte. Hasta mañana. Se pasan con eso de estarles reportando los Facebook. ¡Ay, sí! ¡Hola, Mayi! Hola, chicas. Hola, chocotatas. Nada más estoy friendo los camarones, ¿ok? Ahorita les muestro. Lo pueden hacer todo junto. Freír todas las carnes juntas. Pero yo siento que sale con un sabor diferente y no me gusta. Pero pues si les da hueva a estar friendo carne por carne, lo pueden hacer todo junto, ¿ok? Hola, Lizabén. Yo tampoco he podido ver tus... Sí, es lo que estaba viendo, Nareli, que no has aparecido. No estoy segura. Alexandra, ¿qué cosas? Hoy que nos enseñarás a hacer arroz chaufa. Es un platillo de Perú, ¿ok? Para que aprendamos a hacer de otro paquís. Oye, viene la Tati. Hola, ¿qué haciendo? Cacatúa. Hola, Paola. Arroz chaufa. Está haciendo arroz chaufa, ¿ok? Viene siendo casi como el arroz de los chinos. Hola, Miriam. Salúdame, los que me están viendo. Los 3,000 que me están viendo, salúdame. Dijo la Marina. Lleguemos a 20. Que lleguemos a 20, dijo la Marina. Que lleguemos a 5,000. Algún día. Algún día seremos colochos. Ya va a estar esto. Ok, voy a poner atrás de aquí del arroz, porque ahí lo voy a ir echando. Esperenme, 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 esperenme. Miren, el arroz lo van a hacer así para que se suelte. Nada más hay que darle así para que no quede pegado, ¿ok? Para que se suelte. Ok, estos ya van a estar. Tienen que quedar algo doraditos, ¿eh? No tienen que quedar aguajosos, porque si no le va a quedar el arroz todo aguajoso. ¡Hola, Vero! Ok, thank you. Miren. Estos son los camarones, ¿ok? Les pueden echar más cantidad, nada más que están muy caruñosos, por eso compré poquitos. Es bueno conocer... Ay, no me gusta tocar la pantalla del teléfono, pero... Yo no alcancé a leer. Desde Jalisco. Saludos, chula. Ya no alcancé a leer tu nombre. Nareli, voy a hacer arroz chaufa. No es chafa, es chaufa. Ok, estos ya están, miren. Ya están. ¡Hola, Alessandra! Entonces los vamos a echar aquí donde está el arroz. El arroz ya está cocinado, ¿ok? Y lo tenemos en un recipiente aparte. Ahora vamos a ponerle otro poquitito de aceite. Un poquito, ¿ok? Acuérdense que para el colesterol. Esta es medicina para el colesterol. Para las arterias del corazón. Vamos a freír las salchichas. Sandra desde Jalisco. Es que se me pasó tu comentario, yo no alcancé a ver el nombre. Saludos desde el puerto de Veracruz. Saludos a Coralito. Coralito. Hola, Nareli. Si se me pasan sus comentarios, me lo vuelven a escribir porque no quiero estar tocando el teléfono porque luego me empiezan a decir que los microbios, que las bacterias, que no sé qué, que no sé cuánto. Oye, más bacterias de las que uno se come, ya no hay. Miren. Aquí puse los camarones. Lo van a revolver con el arroz. Aquí le voy a poner más arroz, ¿ok? Lo estoy cocinando todavía. Porque cuando hago esto, como es algo difícil, o sea, tardado, hago bastante para que sobre para mañana. Pregúntame, ¿por qué estoy seria? Estoy, estoy conmigo. Yo quito el cacatú a la par y me da vergüenza. Hola, mi hijo, ya quiero comer de ese arroz. Hola, mi hijo, ya quiere comer de ese arroz. Darle a Alessandra. ¡Ay, mi barbarita chula, hermosa, preciosa, mi vida, no consentida! Ya te extrañaba. ¿Y dónde andará mi barbarita? Estas son salchichas, ¿ok? De las salchichas que ustedes le quieran poner. Compartan, chulas. También te vas a pintar. ¡Ay, no, Miriam! Extraño tu risa. Se ha quitado el cacatú, me da vergüenza. Aquí viendo cómo se hace el arroz chafa, ¿verdad? Es arroz chafa, dice mi prima. Dice, yo quiero probar el arroz chafa. Y le digo, sonza, le digo, es chafa. Arroz chinito veloz. ¡Hola, la trigaña! Encontró su vaso de la licuadora. Araceli, mi marido, había lavado los trastes y me lo había refundido hasta allá. Yo no lo encontraba. Estoy cocinando arroz chafa, ¿ok? ¡Qué rico huele ya! ¡Ríete! ¡Ríete! ¡Ríete loca! ¡Mari, evita! Estoy haciendo arroz chafa. Es un platillo peruano, chicas. ¿Ok? Aquí estoy friendo la salchicha, miren. No les enseño porque si agarro el teléfono, luego empiezan con sus cosas de que ando agarrando el teléfono y estoy cocinando, y que no se cae, y que que higiene, y que no se cae, y que no se cuanta, y pues no se la cae a uno con la gente, ya saben, a ustedes. Y aunque uno diga que no, cala, sí cala. ¿De dónde transmites? Jessica, estoy en California. Uy, ya me dio hambre saludos desde la Ciudad de México. Saludos, chula. Ay, ¿qué crees que estoy de luto, chucha? ¿En serio, Trigueña? Se murió. Ay, no. Su pajarito. ¿Te acuerdas que te dije que la muchacha me estaba preguntando por su pajarito que se despelucaba? Dice que se murió. Estaba bien bonito. Ay, voy a llorar. Si no te ríes, no es tu live. Ay, Dios santo. Ay, pobrecito. Es que a lo mejor por tanta cosa que les pedieron para que le pusieran, porque en mi casa allá en Guatemala, cuando se despelucaban los cotorros, así los dejábamos. Yo no sabía que existiera algo para que les pusieran, que collarín, que todo eso. Y cuando se ponen así, nada más hay que regañarlos y entretenerlos. Estaba estresado el pobrecito. Saludos, Jessica. Sí, llorado tanto y aún sigo, me duele. Ay, pobrecito. Sí, yo hace rato llegué, porque las niñas le dejan abierta la jaula al kiwi, pero tenemos cerrada la puerta del balcón. Y hace rato que llegué, me dicen mi niña que no estaba el kiwi en la jaula y la puerta del balcón no estaba abierta. Y le digo, uh, le digo, ya se fue y sentí bien feo. Pero no, ahí estaba en el comedor. Yo la medicina fue, no sé. Sí, a lo mejor sí. Sí, porque, este, yo no, no te dije porque, pues de tal manera ya lo había llevado con expertos y pues yo no soy una experta, pero lo que pasa es que en mi casa hemos tenido pájaros. Ok, chicas, ya está la salchicha, igual para acá. La pasamos para acá. Ahora vamos a poner otro poquitito de aceite. A lo mejor van a decir que tanto aceite, pero es poquito lo que le pongo, ¿ok? Nada más para freír. Y vamos a echar el puerco. Vamos a matar el puerco. Duele cuando un animalito muere, son parte de la familia. Ay, sí. Tienes Snapchat. Ay, Yuli, tenía, pero no me gusta esa aplicación, la borré. Nada más tengo en el YouTube, tengo Instagram. Me puedes agregar en mi Facebook. Y aquí mi página. Ay, qué poquito. Que se muera un animalito, pero lo se siente. Ay, sí. Y más mis hijos. Me duele ver a mis hijos que aún le gritan, lo gustan. Ay. ¿Y cuánto tiempo tenías de tenerlo? Porque yo el kiwi tengo apenas diciembre, enero. Dos meses. Dos meses tengo de tener el kiwi. Miren, ese es el puerco, ¿ok? Lo hacen en pedacito. ¡Hola, mi dulce hermosa! ¡Hola, more! ¡Hola! Miren. Miren. Ya teníamos 7 meses con Ay, ya era bastante ¿Qué cocinas, amiga? Voy llegando Hola, Alicia Estoy haciendo arroz chaufa Este, un platillo de Perú Hasta huele rico Ay, sí, huele rico Salud desde La Paz Baja California, Sur México Salud, Mayra Yo tenía una lorita por andar de lastimosa No la encerré y se me fue Pero con ella se llevó un corazón Hola, chicas Porfa, digan en qué tomo para bajar de peso Por favor ¿Qué, Alessandra? Porfa, digan en qué tomo para bajar de peso Toma Tómate un vaso de agua Antes de todas tus comidas Con una cucharada de vinagre de manzana Y hazte jugos verdes con ¡Hola, Odalis! Y comiendo todo eso que preparan Alessandra, yo bajé mucho con el té de canela con laurel También es bueno el té de jengibre ¿Quién te dijo esa receta, Nori? ¿Qué lleva tu receta? Es arroz blanco Ponen a cocinar arroz blanco Van a poner a freír puerco en trocitos Lo ponen donde coloquen su arroz Van a freír salchicha Lo colocan donde está el arroz Van a freír pollo Lo colocan donde está el arroz Van a freír cebollines Lo colocan donde está el arroz Y van a... ¿Cómo se llama? Hacer unos huevos Y también lo van a poner ahí Y luego lo van a revolver todo Y le van a poner salsa de soya, ¿ok? Yo voy ahorita... Ya freí los camarones Ya freí la salchicha Ahorita voy por el puerco, ¿ok? Miren Aquí tengo los camarones Tengo las salchichas Lo van a revolver así Lo van a ir revolviendo, ¿ok? O los jugos verdes Pones en la licuadora Pepino, apio Perejil Unas gotas de limón Unos pedazos de nopal ¿Qué más? Y piña Y lo licuas Y te lo tomas Eso es bien bueno Yo con eso Bajé un chingo La vez pasada Aunque digan Que no estoy gorda Pero me bajo un chingo La panza Pero la verdad es que Yo soy bien ruina Para tomar Este menjurjes Y cuesta que me pase el jugo Porque está muy espeso Y a mí no me gustan Las cosas espesas Y cuesta que me pase Pero funciona, ¿eh? Ese jugo funciona un chingo Le ponen pepino Apio Perejil Limón Jugo de limón Piña Y nopal Buenísimo, ¿eh? Pero tienen que ser constante Porque si no son constantes Pues ni modo No van a bajar Ok, chicas Y luego también El té de canela Dicen que es bueno Pero ese no lo he tomado yo Yo nada más he tomado El jugo verde Y el de Y el vaso de agua Antes de De cada comida Con una cucharada De vinagre Y el té de jengibre También es bueno Pero tampoco Lo aguanto a tomármelo Pero el jengibre Lo recomiendan muchísimo Para bajar de peso Pero yo no aguanto a tomarlo Otra vez con el nopal Ya quiero otra vez Hola, Melanie Con el té de canela También sales bien rápido Embarazada O si No le hablen De nopal Ni frijoles ¿Por qué? Thank you, Mari Hola, Doris Compartan, chicas ¿Qué le dio chorro A la more? Ok Voy a hacer la salsa También la salsa peruana Porque este arroz Lleva la salsa verde También, ok La que les hice Aquel día Nada más que hoy Hoy sí compré Hoy sí compré El aceite de oliva Acá lo único que tengo Es mucha panza Que es bueno Para aplanar el estómago Cherry Igual estoy yo Mira Me dijo la Melanie Ayer que estoy panzona Gracias, trigueña Pero con ese jugo verde Que te digo Se te baja el estómago Un chingo Y bajas también Del cuerpo Pero Ay, no Es que yo para tomar Me encurge Soy bien ruina Si yo me tomara Ese jugo Tuviera pero Skinny, skinny, skinny Hola, saludos Desde Chicago Saludos, Sonia Voy a hacer Estoy haciendo Arroz Chaufa Melanie Mira Aquí ya tengo Los camarones Y las salchichas Ok Hola Elizabeth Ay, hasta Uruguay Comparte, comparte Allá Uruguay Compásteme 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 Tiene que quedar doradito Ok, chicas Y estoy tomando el jugo verde De apenas empezar Y luego Les hago el arroz Que no le hago Melani Pero ese jugo No te va A causar Para que no quedes embarazada Porque según Que ese jugo Este es muy ¿Cómo le dicen? Diurético Algo así Ripsiale Hola Saluditos Si me gustan Si me pediste De favor Que ligera Que nota Si me gustan Si me pediste De favor Que dijeran Que nota ¿De qué hablan ustedes? Luego me pierden Melani Tú deberías De empezar a tomar Pero aún me encurge Para Pero ya sabes ¿Qué? Oye Ahí dice La anarela Y que la Canela Porque ese jugo Verde Es para bajar De peso Pero yo siento Que también Te causa Algo Para que no quedes ¿Qué hablan? ¿Qué hablan? ¿Qué hablan? No lo tomo Una vez por semana Porque no he podido Surrar Pero también Estoy Tomando El té De canela Conchina Puerca Para Para Surrar Tómate El Piñalín O Tómate Este Un vaso De Jugo de limón Pero enterito ¿Cómo se hace El té De jengibre Necesitas La verdad Tengo cuatro higos Pero quiero Quiero engordar más Tengo que bajar Hasta Sesenta Y estoy En Sesenta Y tres ¡Oh no es mucho! El 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 agua De jengibre Nada más Pones a Coser Este Un pedacito De De jengibre En En Agua Lo pones a hervir Un pedacito Nada más Que un pedacito Porque si no Te queda muy picoso Porque El jengibre Pica Y luego Este Esa agua Te la tomas Todo Todo el día Yo conozco Una señora Que tiene Como Como Unos Sesenta Años Pero ella Toma agua De jengibre De por vida A ella No le puede Faltar su Agua De jengibre En la estufa Porque Diario Está tomando Su agua De jengibre No Ustedes Esa señora Mi respeto Tiene un Cuerpazo Bien Torneado Y un Vientre Chupadísimo Pero dice que Con pura Agua de jengibre Pero uno Como es bien Traga Traga Fritanga Yo tomé De varias formas El jugo verde Yo me tomé De varias formas El jugo verde Pero tienes Que hacer Constante Desde Medellín Colombia Y Dali Saludos Hermosa Comparte Chula Allá en Colombia Hola Alison Ok Miren Esto Ya está Lo vamos A echar Aquí También En el mismo Recipiente Ok Miren Ok Ok Ahora vamos A poner Ay Dios Se mató Mañana Comienzo Ok Ok Este Vamos a poner Otro Poquitito De aceite Y vamos A colocar Vamos a colocar El pollo Todo esto Yo ya lo tenía Un poquito Sazonado Ok Porque luego Empiezan a decir Que tanta Sal Que le es Entonces Mejor Lo sazoné Fuera De cámara Bueno Toma este De jengibre Lo compras Natural Y lo cortas Un pedacito Pequeño Y lo pones En una bolsita De plástico Y lo volteas Para que Se viente Y lo pones Servir En cuanto Hielo Oh Mira Nancy ¿Lo ves? Ahí te dieron Una receta Ya Tema 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 Vamos a revolver esto. Vamos a revolver esto. Vamos a revolver esto. A la tarde pueden volver a ver el video cuando yo termine de grabar. Si alguien me está viendo después de que yo termine de grabar el video y cree que estoy en vivo, se pueden dar cuenta si ya no estoy en vivo porque ya no les aparece el cuadrito rojo de ahí arriba que dice que estoy en vivo. ¿Ok? Porque luego me saludan cuando yo ya no estoy en vivo y se molestan que dicen que no les respondo. Pero yo ya no estoy en vivo. Si se pueden dar cuenta ahí, ahorita está el cuadrito rojo es porque estoy en vivo, pero cuando ya no estoy en vivo ya no está el cuadrito. Ok, morenita. Ahora, aparecieron las dos more. Ahora les voy a tener que llamar por el apellido, morenita Jiménez. Y more, ¿qué era la otra? ¿Alguien sabe algún remedio para quitar la papada? La papada. Nada más con el contorno. Nada más con el contorno porque... Y con la operación, con otra cosa, no creo. Dejen, voy a lavar los... Los... El cebollín. Porque no este... No los he picado. No sé si lo picaba, me iba a dar a la tarde. Lo voy a picar. Ok. Hola, es la primera vez que te veo. ¿Qué es lo que haces? Hola, Ale. Estoy haciendo arroz chau. Ok, chicas. Es un platillo peruano. Voy a picar los cebollines. Porque también lleva cebollín. Nomás que estoy viendo que en ese traste que lo coloqué no me vas a ver. Todo me surge. El cebollín le van a poner bastante porque el cebollín cuando lo pican se mira que es bastante, pero ya cuando lo fríen es bien poquito. Y lo van a poner bastante, ok. Espero aprender. Ok, hermosa. Nomás estoy friendo las carnes, ok. Lleva puerco, lleva salchicha, lleva camarón y lleva pollo. Ahorita ya solo estoy friendo el pollo y ahorita voy a freír los cebollines, ok. Nomás que dejen ver. Ay, pero es que si lo hago aquí no van, no van a alcanzar a ver. Porque quiero echar el otro arroz. Estoy, estoy por cazarme, quiero aprender. Ay, mira que padre, bajando de peso también se baja la papada. Me voy a poner el otro arroz ahí. A ver, esta cosa está caliente. Miren, es arroz blanco nada más con aceite y poquita sal, ok. Hernández, ay, no alcancé a decir que me dijo la trigueña. Les tapo. Esta caliente esta cosa, eh. Ah, revista de Maribel Guardia. Ya llevo 20 años de matrimonio. Ay, qué padre. Yo llevo... 11. Y ya quiero el divorcio, pero no me lo quieren dar. Gracias. Sale. O a quién, a la muchacha. O no, a la muchacha, le dijiste, ¿verdad? Yo me estoy agarrando las felicitaciones para mí. Yo ni merezco felicitaciones porque ya me quiero divorciar, pero no me quieren dar el divorcio. Felicidades a la nena que está por pasarse, qué bonita. Voy a dar la noche. Voy a dar la noche. A las dos. ¿Ya qué? Échame poras, ya qué, porque ya me agarré las felicitaciones yo. Metida que soy. Hola, María. Hola, María. No me espantes que es muy grave el... que es muy grave el matrimonio. ¿Cómo? Lo fríen con poquitito aceite, porque si no... si lo frían en demasiado aceite, cada cosa que van friando, cuando lo agreguen al arroz todo, va a ser un aceital, ¿eh? Por eso es poquito, 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 de a poquito, de a poquito, de a poquito, por cuando llegue al arroz ya tiene un chingo. ¡Bien! BATIMBien. BATIMBÉS SUII. ¡BATIMBÉS SUII. BATIMBÉS SUII. Bien. BATIMBÉS SUII. BATIMBÉS SUÍ. Bien. BATIMBÉS SUI. BATIMBÉS SUII. Vale. BATIMBÉS SUI. OTRÍBÉS SUI. UR BATIMBÉS SUI. La cosa de los tensiones sobre los temas. Vamosging bien que mosquitoes en total des temos aquí. Nos vimos humour en otro le lain punto, esto. ¿A quién le da miedo? Es que ya te quiere divorciar Y yo me voy a casar ¡Oh, no, Ale! ¡Es broma! Depende, chula Si tu marido te sale un buen marido No es machista No te quiere traer del pingo Del tango Te deja Te deja ser tú No te quiere cambiar Se la van a llevar padre Pero si es un marido machista Que te quiere traer a su manera Te quiere cambiar y todo Se la van a pasar mal Pero de que me quiero divorciar Es broma, tú crees Ahí está mi marido escuchándome Pero como él sabe que así molesto Ni siquiera le hace de todo El arroz solo he servido Saludos desde Chiapas Mari, el arroz Este, lo cocinas Como arroz normal Nada más que yo lo hago En esta ollita eléctrica Porque se me hace más práctico Pero es Ay, es arroz normal ¿Ok? Arroz así Como cuando ustedes hacen un arroz Este, para su casa Nada más que es un arroz blanco No le van a poner nada de De color Ni nada ¿Ok? Es arroz blanco Porque ahorita le vamos a poner Este, salsa soya ¿Ok? Si no las veo Perdóname Pero tengo que ver aquí Tengo que avanzar Porque el marido también ya tiene hambre Ya llegó de trabajar Nada más que El traste va a estar muy chiquito Para revolver todo esto Tienen que ponerlo en un recipiente grande Para que lo puedan revolver bien Nada más que como yo Siempre cocino poquito Casi no tengo trastes grandes Mis trastes son bien chiquitos Ok, miren Entonces aquí vamos a poner El cebollín Miren Aquí tengo el cebollín Voy a picar otro poquito más El cebollín le van a poner bastante Porque si le ponen poquito No se le va a perder Se le va a perder En el arroz Y no va a tener sabor Ok Yo le puse cuatro manobos Lo van a sazonar poquito Porque la salsa soya Trae sabor Trae sal Y si lo sazonan todo Cuando lo están friendo Así como normal Pues va a quedar muy salado el arroz Por eso yo lo sazone poquito Ok Porque ahorita con la salsa soya Lo va a terminar de dar el último Por eso yo le voy a poner Lo voy a ir poniendo aquí y ahorita lo voy a pasar a otra olla porque ahí no lo voy a poder devolver bien. Nada más lo voy a poner aquí para que ustedes miren. Porque aquí ya se me tumbó esto, miren y todavía me falta el arroz aquí. Miren, ya ven, era un montón de cebollín y ya se hizo bien poquito, miren. Y ya eso bien no es un machista, al contrario, yo le pedí matrimonio y él aceptó. Ah no, pues entonces está padre. No, no te espantes. Nomás que a veces uno dice no te cases cuando están bien jóvenes y se quieren casar porque uno dice disfruta y después te casas. Pero no es malo. Cebollín una media, ¿ok? Me casé a los 16 años para que vean que mi matrimonio es duradero, aunque esté con otra. Ay, está floja. No le hagan caso a la... A la Iber, es que a esa muchacha se le toman los cables. Le falta un tornillo a esa muchacha, no le hagan caso. Va... El marido lo tiene con otra y va a la iglesia y se trinca al padre. Y si se dan cuenta en el mismo sartén hago todo, ¿ok? Ok, ahora vamos a... Voy a quitar el sartén para mientras. Porque voy a... Miren, esto lo voy a revolver todo, ¿ok? Ok, voy a poner... Aquí voy a poner este huevos, ¿ok? Y los voy a batir. Miren, aquí tengo los huevos. Le vamos a poner bastantes también, ¿ok? Ok. No, 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 no. Cuatro. Llevo cuatro huevos. Le vamos a poner unos diez, yo pienso. Cuatro, cinco. Cuatro, seis, siete, ocho. ¡Ay, es que duro! Nueve. Y diez. Yo pienso que... Déjale, le pongo otro más. Le voy a poner once huevos. Once huevos, ¿ok? Los voy a batir así con el tenedor. Les voy a poner poquitito sal de ajo. Se pueden poner sal, ¿eh? Pero a mí me gusta ponerle sal de ajo para que le dé otro toquecito. Voy a poner un sartén aquí. Y le puse once huevos y creo que todavía es poquito, ¿eh? Creo que quería más. Yo soy súper... Es que nomás me la he pasado dormida, amor. Él no me ha mandado mensaje, mi Zule. Yo soy súper feliz. Era feliz cuando estaba con él ahora sola, pero feliz. Es lo que me dicen muchas después de dejar una reacción tormentosa. Ok, voy a poner otro poquitito de aceite porque el sartén ya no tiene nada de aceite. Sí, me estoy tomando, pero me van a sacar cinco huevos. Harta sal como medio... Harta sal como medio kilo. O le ponen lo que ustedes gusten. Yo le pongo lo que como a mí me gusta. Ok. Dejen poner esto en un, este... En otra olla. Nada más que... En esta olla donde lo voy a poner no se va a alcanzar a ver, ¿eh? Porque lo voy a poner en esta olla. ¡Uy! ¡Es riquísimo! ¡Es riquísimo, mami! ¡Ay, sí! ¡Es riquísimo! A ver si no hago un cochinero aquí yo. ¡Ay, mi madre! Sí voy a hacer un cochinero. Espérenme. Dejen ponerlo aquí. No, no, no. ¡Irugá, mi madre! ¡Ay! 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 Le voy a echar el otro arroz Ok aquí si ya lo voy a poder revolver bien Y si le falta cebollín le pueden picar más ok Ahorita les voy a mostrar porque aquí no van a poder ver Porque esta olla es que no tengo otro traste chicas Y es bastante lo que me gusta hacer siempre Ok voy a mover el huevo El huevo van a ser bastante huevo Porque si le ponen poquitito se pierde entre el arroz chicas Y no se le va, no le van a sentir El sabor ok por eso le ponen bastante Y tampoco crean que les va a salir unas 3 libras de huevo Sale bien poquitito Ahorita les voy a enseñar A verdad me gusta bien de sal y de azúcar A mi también Por eso les digo que es el gusto de cada quien Y aparte de ustedes miran que yo estoy mueve y mueve el bote Pero no están viendo la cantidad que está caendo Pues uno sabe cuánta cantidad le gusta echarle a su comida Si a ustedes les gusta sin sal pues perfecto Pero a mi me gusta con sal Tampoco salado pero que quede con sabor Porque he ido a comer a casas que me dan algo todo desabrido ni sabor tiene Y pues tampoco sin sal y tampoco desabrido Y que si la sal hincha pues ni modo Si la sal hincha la soda mata y bien que la soda no la comemos Si la sal hincha la cerveza mata y bien que no la tomamos Si la sal hincha todo lo que nos zampamos es más malo ¿Me explico o no me explico Federico? Así es que no me estén diciendo nada eh Yo como como a mi se me da la gana Ay no, no es cierto Van a decir vieja agresiva Como ayer dijo un muchacho Ni me había dado cuenta Un muchacho Hay que quebrar el huevo que hay Porque si lo dejan así salen los pedazos muy enteros Dijo un muchacho Que con solo el título que le había puesto al video No se había quedado a ver el video Y dije yo entre mi Este está loco pero si está escribiendo es porque está viendo Estás bien flaquita ¿A dónde te vas a caer? ¿A qué? ¿Dónde te va a caber toda esa comida mensa? Pues en mi panza Es que el huevo le da Un toque de comida china Es que viene siendo como un arroz este de los chinos Nada más que el huevo le da mejor sabor para mi gusto Sí Lo que viene siendo como un arroz chino Nada más que este Es un platillo de Perú Y en Perú le llaman arroz chaufa Pero viene siendo un platillo chino Un arroz chino Miren Es bien poquito arroz No es mucho Ya lo quebré Ahora lo voy a echar aquí también Lo desposolé Lo quebré No sé cómo le digan Ustedes me entienden Ok Muy chulas Acabamos Ahora aquí me van a venir a lavar todo ese trastal que ensucié Ay padre santo Para apagar la estufa Vamos a revolver esto Fíjense que le faltó cebollín Casi no se le mira Ni el huevo se le mira Pero hay así Ok ahora le vamos a echar la salsa soya Esta soya nada más se la vamos a echar Para que le de color Y le de sabor No le vayan a echar demasiado Ok Crecer juntos como individuos Ay que dijo la Marina La soya le pueden echar la soya que ustedes quieran Ok yo uso esta de Guatemala Porque sabrán ustedes que yo siempre traigo mis cositas de De las que son de Guatemala Entonces yo siempre le echo Cositas de Guatemala Miren Es este Soya Maggie Y echas es mucho No Les tiene que quedar con color El arroz no tiene que quedar blanco Tiene que quedar con color Ok Ay no ustedes No se imaginan Pero Que rico huele Ajá Ya quiero Lo tienen que revolver bien Ok No se les va a echar a perder Lo meten al refri Y no se echa a perder Si lo están revuelve y revuelve Ok Porque nada más lo van a revolver Para que se integren todos los Los menjurgues Pero no se les va a echar a perder Porque ya las veo venir que me digan No se va a echar a perder que lo mueves tanto No se echa a perder muchachas No se me espanten Y si miran que estoy mueve y mueve el bote Van a decir Ay tanto le está echando Pero miren Apenitas cae Miren No cae Ay miren Digo si ahí ni miran ¿Verdad? Que sonza soy Ay 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 Ni me dicen Miren Miren Así si hago bastante Me quedo Sin ganas Nada más que como Como es mucho Me cuesta mucho moverlo Y ahorita voy a hacer la salsa Ok Ahorita les voy a enseñar la salsa Que es para este arroz Porque este arroz Lo tienen que acompañar Como una salsa Como la cuando ustedes Acompañan el pozole Con esa salsa de aceite Esta Este va con una salsita verde Que aquel día Aquel día les grabé Pero Como ahorita hay nuevas Les voy a volver A ver otra vez la salsa Ok Lo tienen que revolver bien Para que la soya Agarre en todo el arroz Ok Y lo prueban Y miran si ya está Si sienten que todavía Le falta soya Le ponen más A este todavía le falta No Mañana ya se acaba esto Te saboreas Nori Si que te gusta Que le voy a Echar más Es que saben que Ustedes han de pensar Que este arroz Se acompaña con tortilla O con O con tostada O con otra cosa Y han de decir No Tiene para una semana Pero no Este arroz Se come solo así Y cuando se sirve Se sirve un pocotote Uno así Para poderse llenar Por eso les digo Ya no quieres Que vaya a lavar Los trastes No Hoy no Hoy no quiero Que me vayan a lavar Los trastes Porque de este No les invito Coño si ahora Que me estás Haciendo de comer Hija de la tostada Hoy no las invito Hoy no hay invitación Ok Las invito Cuando hago una comida Rapidito Y digo Pues esa Si me quedo con ganas Mañana vuelvo a hacer Pero de esto De aquí Que vuelvo a hacer Yo creo Ya tenía Más de un año De que no hacía Antes hacía Seguido Si Pero Ya Naomi Pero ahora Este Ya no he hecho Hasta hoy Ok chicas Ya está Espérenme Ok Miren Así quedó Es como arroz Chino Pues si Con tortilla No Este no me lo como yo Con tortilla Arroz con tortilla Enseña la olla La olla es Princess House Princess House Aquí presente ¿Saben cuánto cuesta esta olla? Me van a venir a saltar Si les digo Esta olla vale Casi 400 dólares Poquito Mañana lo hago Ok Alessandra Si Enseñanos Que es eso Chowny Chowny Es arroz Chaufa De Perú Hasta de comer Nos vas a enseñar Wow Ándale Fati De todo Aquí Para que no me digan Pinche vieja huevona Ponte a cocinar No estés maquillándote Pues si cocino Mira Si se dan cuenta El huevo Y el Y el cebollín Casi ni se le miran Y hice 11 huevos Y 4 manojos De cebollín Para cuántas personas No sé Marina Porque te digo Que yo lo meto Al refri Y ahí estamos Come y come Pero ya mañana Se acaba Ahorita Voy a hacer la salsa Y ahorita le voy a servir Al cacatúo Y van a ver Cuánta cantidad Le sirvo al cacatúo Para que vean Que luego se va a terminar Espérame Dejen hacer la salsa Dejen poner el arroz Aquí Y dejen Sacar mi licuadora La salsa También Bien rapidito La salsa Ni se compliquen La vida Con la salsa Vamos a poner Aquí Lo bueno que encontré La licuadora Ay pero no alcanzan A ver Espérense Dejen ver Si puedo mover Y que lleva Silvia Es arroz Cocido Arroz normal Como cuando lo cocinas Pero no le vas a poner Nada Es puro arroz Con aceite Y sal Luego lo sacas Cuando ya se cocina El arroz Lo sacas En un recipiente Vas a freír Pollo Vas a freír Puerco Vas a freír Camarones Vas a freír Este Cebollín Vas a freír Huevo Y todo eso Lo vas a integrar En el arroz Y lo vas a revolver Y le vas a poner Salsa soya Para los que no vivimos Completo Porfa Puedes repetir Ingredientes Gracias Ok Mari Este Nada más ponen A correr A cocinar Arroz blanco A correr Va A cocinar Arroz blanco Y cuando ya Este el arroz Blanco Cocinado Lo sacan En un recipiente Donde lo van A revolver Espérenme 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 Ok Voy a hacer La salsa Ok Y van a cocinar Todas las carnes Lo pueden hacer Junto Todas las carnes Pero sale Diferente El sabor Y no me gusta Cuando Cuando cocino Todas las carnes Juntas Chicas Porque han de decir Ay para que la cocina Separado Porque no lo echa Todo junto Pero sabe Diferente Ya lo hice Una vez Y sabe Diferente No sabe No sabe Igual Pero pues Si quieren Ustedes Lo pueden hacer Todo junto Y luego han de decir Ay porque va a salir Diferente Pero Pero es la verdad Sabe diferente Una vez lo hice Y me lo comí Pero no me gustó Tanto Ok Voy a poner Jalapeños En el vaso De la licuadora Ay que está caliente Esa madre Voy a poner Jalapeños Los jalapeños O los serranos Ustedes le pueden poner La cantidad Que ustedes gusten No es necesario Que le pongan Lo que yo le estoy poniendo Es al gusto De cada quien Vamos a tragar Huevos Cocidos Con arroz No huevos cocidos No porque Les da pedorrera Ya es suficiente Con que ustedes Tienen pedorrera Suficiente Con la pedorrera Que se carga La josefa Ok chicas Voy a poner Un manojo De cilantro Un manojo De cilantro No sé si tengo Cebolla Empezada Dejen ver Ah si tengo Voy a colocar Un pedacito De cebolla La cebolla No mucha Eh Poquita Porque Si no Sabe muy Fuerte A cebolla Voy a poner Un poquito De cebolla Oye Nori Y el puerco Si se cose bien Si este more Ya vas a empezar Con tu mamada De que Empiezan con que Ay el puerco Tiene que ir bien Cocinado Porque el puerco Este Trae mucho No se que chingados Pero bien que se comen Otras cosas More como que Eres muy delicadita Eh Te estoy viendo Eh Ya te estoy guachando Ahí tus comentarios Desde ayer Como que eres llena De mañitas Cabrona Yo no chicas Yo no soy Tan llena de mañas Porque me acuerdo Yo Yo se de donde Vengo Ok No porque estoy Aquí se me van A subir los zumos Aunque a la madre Se le pueden sumir Porque es nacida aquí Pero yo no Así es que Ok Vamos a poner Ajos Pues no viste Cuanto me dure Friendo ahí El puerco Tiene que quedar Bien dorado No vas a poner Sanguchado Ah Será que Marina Porque no tarda Nada Cocinando El puerco El puerco Es mejor Carne Que la de res Porque es carne Magra Contra quien Tiras nori Contra la more Cacatúa Que desde ayer Está aquí No es mucha sal No es mucho esto Espérate que haga video Y la voy a atacar A la desgraciada Ya va a ver Y ahorita dice Que si no El puerco No está cocinado Como que es llena de Como que es muy especial La more Quien la viera La cacatúa Deja a mi more No me la peles No la estoy peleando Nada más le estoy diciendo Sus cositas Como que es llena de mañitas La pinche more Espérate que haga un video Ya va a ver la cabrona Le voy a decir More Como que no te quedó Muy chueco ahí Le vamos a poner ajos Un ta ¿Qué se hizo? Se fue a la chingada Ahí viene Uy morenita Huye Por tu vida No es que me recordó A alguien Que siempre está De que Ay puerco No Porque el puerco Es malo Ay Lo cocinan bien Ay no sé qué Pero bien que se zampan Otra cosa Pues no me contestas Mesa Te estoy diciendo Te estoy diciendo Que tú lo puedes hacer A tu gusto Si tú quieres Que el puerco Se cocine bien Ponlo a chamuscar O ponlo a cocer Primero en agua Y ya después lo fríes Le estoy poniendo ajos ¿Ok? No vaya a ser que se me olvide Y le ponga otra cosa Por estar peleando Con la pinche more Espérate que haga video La pinche more Ya va a ser more Me la va a apagar Todita juntas Esa hinche more Ahí está Y es Es Cha Ingando Papi Esa hinche more ¿Qué le pasa A la more? Joselita De comer Mucho frijol Yo sí como frijolitos Los frijolitos Son más ricos Son más saludables Los frijolitos El puerco Me encanta Entre más cochino Mejor Oite la otra La otra Parece que va Allá al Google A buscar ¿Qué frase es decir? Ok Vamos a ponerle Aquí tengo ya El cilantro Tengo la cebolla Tengo los ajos Vamos a ponerle Vinagre Se compran Un sugaloncito Así chiquito Para que les rinda Y para que ahorren Vamos a ponerle Vinagre Un chorrito De vinagre Vamos a ponerle Vamos a ponerle Vamos a ponerle limón Luego hasta me arde ¿Qué dijo? Ay Esa Jóxica Está tostada Ay No es que Esa sí me hace reír Esa no necesito Ir yo a un circo No necesito ir a un circo A que me hagan reír Ok Le puse limón Ahora le voy a poner Sal Espérense Dejen el tapo Porque la more va a ver Va a ver la more Y va a estar chingando Déjenle el tapo aquí No tiene que ver La pinche more Porque nada más De verse hincha La cabrona Déjalas A un pregunto Disculpen Ya déjenla Solo preguntó Dice Su duda Ok Le voy a poner Aceite de De oliva Cuando lo destape ¿Verdad? Tiene que ser aceite de oliva Chicas Porque si le pueden poner Del otro aceite Nada más que sabe mejor Con aceite de oliva Y el aceite de oliva Si le van a poner bastante Porque el aceite de oliva Es el que va a licuar Todo este asuntacho Porque no le van a poner sal ¿Ok? Sal Ay dios santo No le van a poner agua Ahora el rollo va a ser Oh no Aquí está ¿Verdad? Se mató Pensé que no iban a cortar La tapa de la licuadora O le iba a poner Un pedacito de aguacate Pero no No le van a poner Ok, esta es la salsa Para acompañar el Para acompañar el arroz, ok A ver si me cabe aquí Me imagino en el Temporada de Calus Ay, en esas cosas Si que se pasa Se pasa la mujer Ay, quedó bien picoso Y eso que yo le pongo jalapeños, eh Yo no le pongo No le pongo serranos, imagínense si le pusiera serranos Ahora si dijera la La Jose me ardiera Hasta allá donde les conté Los pedazos de la cochinada Ay, esa Josefa Ay, no es así que Ni siquiera le da pena la cochinada Esa le vale madres todo, eh Esa la admiro, la admiro yo O sea, tuvieron chingas Esa ya hubiera desbancado a la cabrona si hiciera videos Pero como solo vergüenza Pero escribir no le da vergüenza a la cabrona La salsa, chicas Ya llegué a mi casa La salsa lleva Pinche vieja ¿Cómo lo sabía que le compartí? Que está peleando la more todavía No, la Laura ¿Está peleando la more? More, eso ya pasó mamá Tranquilízate mamá Déjate, sobo tu cabecita Paz Paz aquí mamá, ok Este, lleva Jalapeños O si le quieren poner serranos Le pueden poner serranos Para que les pique más Para que les arda más Dijo la Jose Pero yo le pongo este jalapeño Porque el jalapeño no es tan bravo Lleva un manojo de cilantro Unos cuatro o cinco ajos Un pedacito de cebolla Como un cuarto de cebolla Un chorrito de vinagre La mitad de un limón Y lo van a licuar con Puro aceite de oliva, ok Si sienten que no muele Le pusieron Y sienten que no muele No le echen agua Le van a poner aceite de oliva No lleva agua Y lo van a sazonar a su gusto Miren Así queda Y esta salsita La pueden este Comer con lo que ustedes gusten Pero es original Para el arroz chaufa, ok Todos tenemos fundillo, ¿no? No, yo no tengo Pobre de la que no tenga Yo no tengo, Jose Ok, chicas Vamos a empezar A servirle aquí a la raza Naomi, ya tranquilízate por favor, mami Ay, no, se me hace que voy a vender arroz Naomi ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te empaqueamos de la tosa Ok, vamos a La Nori sin fu Sin fu Confu ¿Dónde esconder? ¿Dónde esconderlo, Nori? La chimpu Mándame a mí Y se ve Delicia Venganle Cáiganle todas Ay no, pero es que de este No les quiero invitar A de este Ya No, yo no tengo Yo estoy sellada Miren Y eso es poquito todavía Me va a pedir más Y la salsa Se la voy a llevar allá Para que él se la eche a su gusto Así, miren Enseñaste todo el fundillote Y no tienes Es que ese no es jondillo Esos son mis pompis Y ahí está cuido Ok Ah, pero yo quiero salsa Espérame Esos son mis clavitas Adri ¿Está dormida la Adri? Sí Estoy como loca Risa y risa No te rías No te rías Mujer ¿Tu papá? ¡León! ¿Te fue tu papá? ¡León! ¡León! ¿Estás salido? Un, dos, tres Llegué ¿Cuál es la receta del arroz? O apenas entré ¡Hola linda! Puedes este Cuando corte yo el video El video Ay, pedreces Santo Puedes regresar el video Hermosa Y puedes ver ahí Este Paso por paso Pero lleva Arroz Este Blanco Cocinado Ni modo que crudo ¿Verdad? Le pones puerco frito Le pones pollo frito Le pones este Camarones fritos Le pones huevo frito Le pones cebollín frito Y luego lo mezclas todo Lo revuelves todo En un recipiente aparte Y le pones este Salsa soya ¿Ok? Ahora sí cocinas Sí, ahora sí cocino Es que Es que voy a hacer Voy a hacer algo Que no te puedo contar Aquí Luego te cuento Por eso estoy Cocinando Seguido Para ahorrar billete Y ansina Chicas No me dijo De la risa Se me pasó El video El video El comentario Ay no A mí me patina el coco Gracias linda La verdad Que está bien rico Con la salsita Más Así es que Si lo hacen Preparen la salsa También Para que le dé El último toque No Nerely Porque este Hay gente aquí Que este No sé quién está ahí Mira hay 72 Y no me saludan los 72 Luego te cuento De estas Estas pinches Viejas Se supone Que debo preguntar Para saber Eso todavía Anda peleando Eso está loca Está bonita La olla Es princess house Vale como 500 dólares Ay no 400 Gracias Rosa Escribe el honor Y la receta Para todos los ingredientes Se ve rico Ay de aquí De aquí que lo escribo De aquí que lo escribo Mejor me tomo Mi sodita Para que me vean Se me hace que Se las voy a publicar En el En el En la página Mejor Se me hizo Agua El hocico Con que no se te haga Agua El jondillo Dijiste tú Este ¿Qué me estoy diciendo? Me olvido Thank you Nareli Nareli Ay ya te cambié El nombre Ya se me antojó Va a salir El niño Con cara De arroz Ay no Mari Hazte tu arrocito Mamá Cocínatelo No sea huevona Cocínatelo Para que no salga Con cara de arroz Chauja Esa salsa No la había visto Hacer Ya la quiero Probar Fíjate que la hice ¿Cuándo la hice? Como para el 24 O el 31 Les hice un video También de esta salsa Ahí está el video Este En los videos Viejos Y la hizo Zulema Una señora Que me sigue aquí También la hizo Para el 31 Creo que dice Que la hizo Para su comida Y dice que le gustó Es que está bien rica Es una salsa peruana ¿Aquí conmigo? ¡Hola Lore! ¡Qué delicia! Ay sí está bien rico Aquí conmigo Este En mi apartamento Vivió una señora De Perú Y ella entraba Aquí a la cocina A cocinar Ni modo que a otra cosa ¿Verdad? Y este Y yo me Me guachaba Así de Vamos a ver ¿Qué le está poniendo? Algo así como Cuando estás viendo Que es con quién Está escribiendo Tu marido Así de Y yo miraba Pones a hervir Los tomates Y chiles No lleva tomate Chula ¿Quién me escribió? Linda No lleva tomate Nada más Si me preguntas De la salsa Nada más Pones en el vaso De la licuadora Chiles Jalapeños O chiles serranos Depende Cuánto lo quieras De picoso Yo le pongo Tres chiles Jalapeños O cuatro Ah la receta Terminé de cenar Fideos Con tuco De bolañesa Ay que rico Lore Este Puedes regresar El video Cuando ya termine Yo de grabar Si el video Ya no tiene El cuadrito Rojo ahí arriba Es porque ya no estoy En vivo Ok No se me enojen Si no la saludo La saludo Este En comentarios Este Pones Los chiles En el vaso De la licuadora Pones un manojo De cilantro Pones unos Cuatro ajos Un peda Un cuadro Como un cuarto De cebolla Le pones Un chorrito De vinagre La mitad De un limón Y le vas a poner Aceite de oliva A modo de que Que se te licue Ok ¿Quieres más? Si Le pones aceite De oliva Y le pones Sal a tu gusto Y si quieres Si la salsa Te la vas a comer Así como vas a hacer Una cantidad Que luego se te va a terminar Le puedes poner Un pedacito De aguacate Pero como yo Ahí la mantengo En el refri No le pongo El aguacate Porque si no Se hace negra Pero le puedes También poner Un pedacito De aguacate Y la pones A licuar Y ya Ya está lista De nada Mi amor Oh mira Ahí está Zulema Ella hizo La salsa Que yo Que yo Les di La receta Ese día Si Juana Está rico De verdad No se les Olvida Este Compartir Y seguir Mi página Chicas Luego Les voy A hacer Buñuelos Este Buñuelos Digo Buñuelos Ya les hice Ahí está El video También De los Buñuelos Con naranja Y con leche Les voy A hacer Este Churros Este Rellenos De leche Condensada Nada más Que todavía No me llega La manga Para hacerlos Por eso No los he Hecho Si Jose Todo crudo ¿No viste Solita Que lo estaba Haciendo Todo es crudo Pero no lleva Tomate Todo es crudo ¿Ok? Que vinagre Del vinagre Blanco De este De este No del de manzana Sino que de este Que este es Vinagre Pues del regular Porque está El de manzana Y está el blanco Y es el blanco Yo le pongo Del blanco Nunca le he puesto Del de manzana Pero me imagino Que ha de saber Igual Igual es ácido Pero no le vayan Le ponen Un chorrito De vinagre Y un chorrito De Y un Este La mitad De un limón No le vayan A poner Muchísima cantidad De vinagre Porque entonces La salsa Les va a salir Súper ácida ¿Ok? Nada más le ponen Un chorrito De vinagre O este La mitad De un limón También depende Si el limón Está muy jugoso Tampoco se lo stripen Todo Le ponen En el aceite De oliva Y sal Al gusto ¿Ok? Pues nueva Es la primera vez Que te veo Oh Leonor Bienvenida chula Está bien buena Esa salsa ¿Tú la hiciste Lupita? ¿O ya la habías hecho? Léeme arriba Ay Dios santo Déjate Leo Arriba Yo te quería leer Allá abajo Pero mejor te leo Allá arriba A José La salsa Todo crudo La salsa Pues eso es lo que Te respondí La licuadora Moderna O la O la Primitiva No La licuadora Sí La moderna ¿No? La moderna La antigua No La moderna Ayer usé la antigua Pero hoy la moderna ¿Dónde está? Aquí está Mira Esta es mi licuadora De los mayas ¿Ok? Esta es la usaban Los mayas Yo tengo una Era para machacar Tomate Y del pato feliz Ah De nada Araceli Sí el otro día La hice ¿Verdad que está bien rica Lupita? No la verdad Es que No es por Darme mi Mi fama Y mi paquete Y que vayan a decir Pinche vieja creída Pero esta salsa La he llevado A eventos De Princess House Cuando he llevado Comida a Princess House A las reuniones De Princess House Y no van a creer Que todas llevan Un platillo Y todas ponen Así en la mesa Su platillo Y todas Vamos ahí a la mesa A servirnos De lo que llevaron Todas Y yo he llevado Costillas en salsa verde Y esta salsa Y todas se sirven Dicen Ay esta salsa Dicen ¿Quién la traería? Y ya se empiezan A servir Y a servir Y a rato Todas andan averiguando ¿Quién hizo la salsa verde? Y yo Yo la hice Ay me puedes dar la receta Que esta bien rica Y luego sobra poquita Y todas se la estan peleando Que todas se la quieren llevar De verdad Esta bien rica Ya es momento De la cacatúa Es momento De la cacatúa Ya me va a quitar Mi lugar La cacatúa Ya va a empezar A cantar El kiwi Chicas Y la sodita Ya saben Donde la consiguen ¿Ok? En las marquetas Baratísima Buena para la salud Hola Dayana ¿No me habías saludado ya? ¿Ya? Viaja creída Ay si ya me creo Ay Dios santo Me creo Y doy eso A zapotazo Zapota madre Dijo la Joan Se me antojó Lo voy a hacer Ay está bien rico De verdad Que está bien rico Ay no En los restaurantes peruanos También lo pueden conseguir Lo piden así Como arroz chauja Ahí va a quedar la receta Cuando corte yo el video Puedes regresar el video Y ahí va a estar el paso Un paso ¿Ok? Dayana Hice arroz Chauja Del Perú Lore Lee Mi arriba Yo también te quería leer abajo Pero otra que dice Que le lee arriba Lore Hontala Lore 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 Yo les quiero leer abajo Y ustedes me mandan a leer arriba Aquí está Que rico No eso no creo que me dijo Lore Lore Hontal Lore Aquí Me perdí la receta Recién terminé de cenar Fideos ¿Eso? Pues ya lo había leído también ¿No? Hola mi reina Ay Lore ¿Qué más te leo? Ya no hay más para leerte Lore Te leo las cartas Te leo la palma de la mano A mí me encanta el cilantro Ay a mí también Yo cuando hago caldo de pollo Le echo Chingo de cilantro Y me lo saco en mi platito De nada Saludos hasta Monterrey Puta madre José trae despleito Con el asterisco No hermosa Apenas llego Ok Diana Pensé que ya te había saludado More Y a mí el puerco Y el tío siempre en pleito Ay no Lore No hay nada para leer Yo creo que El Facebook No me muestran tu comentario A veces no me muestran Los comentarios Chicas Chicas ya me voy Voy a comer a gustito A gustito Porque aquí no como a gustito Porque van a decir Esa nori como mastica Como que si es vaca echada Allá en el potrero Mascando Este monte ¿Cómo quedó el arroz No miren Léeme esta No deja no te la leo Déjate la lambo Así quedó chicas Si se dan cuenta No se le mira tanto Huevo Ni tanto Si ya se ve Háblale Porque no ha comido Ve tócalo Sangolotealo El cabrón Dile que esta es su comida El carato está chingando Que tiene hambre Este Ni se le mira tanto El ¿Cómo se llama este? El cebollín Y se dan cuenta Hice bastante Y tendría que quedar Un poquito más cafecito Porque tiene que llevar Un poquito más de soya Porque tiene que quedar Más cafecito Pero se me terminó La soya Y no traje Porque dije Ya tengo Y que si ya no tengo Pero de todas maneras Quedó rico Ok Escribe el olor Lo lee el mío Ay Dios Ahora ya me están Albureando Ustedes Ya iba para arriba A leer A buscar el comentario De la Zulema Ese ya es albure El que me están dando Ustedes Dejenme estarme Albureando Porque sabrán A ustedes Que soy bien mensa Y allá voy para arriba A leerlas Me patina el coco Dame los ingredientes De la salsa Porfa Lleva salchicha Si este rosa Lleva salchicha Se me hace que Se me pasó La salchicha Verdad Si la eché Pero cuando le doy La receta Espéreme Por pausa Primero le voy a dar La receta del arroz Y luego le doy La receta de la De la salsa Ok Ok El arroz Nada más van a poner A cocer arroz blanco En una olla Arroz normal Como cuando ustedes Lo hacen arroz colorado Pero ese lo van a hacer blanco Nada más le van a poner Aceite y sal Y poquita sal No mucha Porque cuando le pongan La soya La soya es algo Que viene salado Y se les va a hacer Más salado Ok Tres veces de lo mismo Lore Sabes que No me aparece tu comentario Chula No me está apareciendo Luego así me pasa Entonces van a poner El arroz a cocinar Cuando el arroz Ya esté cocido Lo van a poner En un recipiente Donde ustedes Puedan mover Todo el arroz Ok Aparte Van a freír Este puerco En pedacitos En trozos chiquitos Ok Lo van a freír Hasta que quede bien En doradito Y le van a poner Y le van a poner Poquito sazón De lo que ustedes quieran Poquito Nada más para que no le salga Desabrido Porque si lo Lo echan sin nada De sabor También aquí Cuando salga aquí Este no van a tener Nada de sabor Las carnes Por eso le tienen que poner Poquito sazón Ok Al puerco Lo van a freír Al puerco Luego fríen al pollo Fríen pollo Fríen puerco Y lo vacían Donde pusieron Su arroz Fríen pollo Y lo vacían Donde pusieron Su arroz Fríen salchicha Y lo vacían Aquí Fríen Camarones Y lo vacían Aquí Fríen Cebollín Lo vacían Aquí Fríen Huevos Yo le puse Once huevos Ok Porque si le ponen Tres huevos O dos huevos O cuatro huevos No se le va a ver El huevo aquí Porque el huevo Se Se pierde Aquí Tanto Me enjurge El huevo Y lo van a poner aquí Luego le van a poner La salsa soya Y van a mover Todo Y ya Y la salsa Nada más ponen En el vaso De la licuadora Un manojo De cilantro Este Unos Cuatro chiles Del que ustedes Gusten Del jalapeño O del serrano Unos cuatro ajos Un cuarto De cebolla La mitad De un limón Un chorrito De De vinagre Blanco Y Bastantito Aceite de oliva Y luego Ahí mismo Lo van a sazonar Y lo van a licuar Y ya queda Todo va crudo Chicas No lo tienen que cocinar No le tienen que poner limón No le tienen que Este limón Este Tomate No le tienen que poner Tomate No le tienen que poner Agua Nada más con el puro Aceite de oliva Ok Y el aceite de oliva Si quieren Lo van calculando Te